Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Ledin y hoy os traigo un nuevo episodio, el episodio número 3 de Another Fam Rocklight Y bueno, estamos aquí, por los comentarios me habéis puesto muchos consejos, muchas cositas que debería de hacer que no he hecho Y que no debería de entretenerme tanto en tontería como, yo que sé, como pudiese estar aquí con los hornos, con los animales super pendiente de todo lo que quieren, etc, etc Sigo sin saber cómo se dividen las cosas, por ejemplo esto, cómo se divide, todavía no lo sé muy bien, pero bueno, ya lo descubriré en algún momento Y si no, pues no pasa nada, ¿vale? También me habéis dicho, a ver, me habéis dicho que aquí hay que meter cacao, creo que era Vamos a ver, vamos a probar aquí, no, aquí no, el chocolate se hacía con el cacao aquí dentro, eso es lo primero Después, la harina se sacaba de una de las plantaciones que tenemos y que ahora mismo pues no tenemos para hacer harina Pero que la tendremos, así que no pasa nada, vamos a darle de comer a lo que viene siendo a todos los animales Ahí estamos, aquí estamos, también me dijiste que la lana se utilizaba, bueno, que una vez que tenemos este edificio Hay edificios que se pueden utilizar para craftear cosas y hacer cosas dentro del edificio O solo con construir el edificio, pues nos desbloquean, por ejemplo, en el menú de crafteo Pues por ejemplo, ese nos desbloqueó lo que viene siendo la ropa Que no sé muy bien para qué sirve la ropa, pero no lo sé, no lo pondremos y listo Pero tampoco sé dónde no la podemos poner, no hay un slot que ponga que nos podamos vestir nosotros, sabéis Entonces, no lo sé muy bien Ahora vamos a comprar, mira, de esto es de lo que se saca la harina, ¿vale? Que será como trigo, ¿no? o algo de eso, yo que sé, algo así será Ok, tenemos huevos, que los podemos recoger ya Vamos a recoger y los vendemos Zanahoria, creo que tenemos también para dar, ¿sí? Así que le podemos dar zanahoria a esta gente ¿Tú por qué no quieres zanahoria? Ahora, recogemos los huevos Después, esa plantación, esas... ¿De esto también la teníamos? No, no la tenemos Bueno, no pasa nada, los huevos, ¿cómo se venden? Ostras, es tan carísimo, tú ¿Esto cómo está? Esto no está tan caro, pero como ahora mismo no tenemos para hacer ropa Pues tampoco nos interesa mucho El fertilizante, no sé si merece la pena No tengo ni idea, pero ya lo veremos Y de aquí no se podía recoger nada Sí, esto, esto vamos a ver qué tal está de precio y si eso lo vendemos, ¿vale? Porque tiene tantas de estas, no sé yo si nos va a merecer mucho la pena Ok, esto ya está listo Esta no está lista, vale Recogemos el oro, el hierro Tenemos un montón de semillas Así que vamos a ir plantando semillas como loco Primero, vamos a escarbar aquí Pa, 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 pa y pa Vale Como no hay que preocuparse de regar ni nada La verdad es que estamos muy bien Vamos a sembrar todas las semillas que tengamos, ¿vale? Bueno, me voy a informar antes de cómo está el precio de esto Y el precio de esto cómo está Está barato Pero lo podríamos vender Porque tenemos un montón Y aquí podríamos meter Una de esta Otra de esta Y otra de esta Y por ejemplo De zanahoria, ¿no? Ya está todo completo Ah, bueno, tenemos otro de esto Podemos meter una Esto que era El cacao, ¿no? Cacao que nos va a dar semillas de estos árboles Y los podremos plantar Y esas cosillas Después, ¿qué más? ¿Qué más? Yo creo que ya está, ¿no? Ahora mismo Podremos meter más zanahoria Y podremos meter más de estas Y de esta, por ejemplo No sé, de las que mejor se vendan ¿Cuáles son las que mejores se venden? Esta es la que mejor se vende La kale, ¿no? Creo Sí, la kale La que mejor se vende Entonces voy a meter más Bueno, ahora ya no se puede Pero bueno Vale, la próxima vez Pues metemos más kale, ¿vale? Y ya está No pasa nada Vamos a plantar todo esto El fertilizante ¿Lo debería de poner? Debería de ponerlo, ¿no? Ahora se lo ponemos A lo que podamos Y listo Vale Recogemos todo esto Tenemos un montón de cosas ahí Y no podemos coger nada Vamos a ver ¿Qué podemos hacer con esto? Venderlas No me gustaría venderlas, la verdad Pero si es que no No tenemos hueco para nada, ¿no? Vamos a poner fertilizante por aquí Por gastarlo más que nada Y tener un hueco más Ah, el fertilizante se le puede poner En cualquier momento ¿Otra? Qué guay No lo sabía, de verdad, ¿eh? No tenía ni idea Vale, vamos a meter Tenemos un montón de cosas, tío Vamos a A vender esto Esto lo vamos a vender Esto lo vamos a vender Porque está bien de precio Esto Vamos a venderlo Ahora mismo Y ya Ya seguiremos haciendo más cosas Esto vamos a venderlo también Que tenemos un montón de cosas Y me estoy agobiendo Necesitarí que me pusierais ¿Qué tal? ¿Cómo organizáis vosotros en este juego? ¿Cómo se puede organizar una persona en este juego? Una persona normal Que quiera tener un inventario Más o menos Normal, ¿sabes? Porque esto es demasiado Rubí necesita para craftear Pero ¿qué es? No vamos a poder craftear con Rubí Vale, anillos Necesitamos Necesitamos Un anillo De hierro ¿Y los anillos qué hacen? Ah, venderlos Ya está No se puede hacer nada más Solo es venderlos, ¿no? Entonces, para construir anillo ¿Qué necesitamos? Teníamos una Quarry por aquí Que lo que nos está sacando Es piedra Porque yo no puedo poner Que nos saque nada, ¿no? Que no sea piedra, por ejemplo Solamente eso No transforma la piedra Y se acabó Vale Pues vamos a picar Bueno, no lo he dicho Pero arriba en la descripción Bueno, arriba en alguna anotación Habrá salido el primer episodio También tenéis una lista de reproducción Con todo lo que viene siendo Toda la serie Para que lo sepáis Y... Eso Para que si queréis Estad informado Y todo sobre lo de la serie Y sobre todo los vídeos Pues abajo en la descripción Está toda la información De tanto disco Como twitter Para tenerlo ahí Bien organizado, ¿vale? Y estar pendiente Vale Nos falta un montón de semillas Un montón de cosas Esto lo puedo coger Y vender directamente Porque ahora mismo No nos hace falta Y lo que necesitaría Sería construir Algo Vale Necesitamos piedra 25 Plank ¿Cómo se consigue la plank? Aquí, ¿no? Supongo De imagine Vale Necesitamos 20 de madera Y podremos hacer eso, ¿no? Ok Pues vamos a hacer Esta cosa Vale Vamos a conseguir 20 de madera Que eso Creo que va a ser Bastante fácil Vamos a coger Árboles de aquí ¿Cómo vamos de energía? Vale La tenemos Bastante bien A ver ¿Qué más necesitaríamos? ¿Algún hueco Así importante? Vamos a romper estos Por si queremos Construir algo Por aquí cerca Pues Ya tenemos El hueco abierto ¿Sabéis? Vale Vamos a ver Qué podemos vender Estas semillas Las podemos poner A plantar por aquí Por ejemplo Aquí A ver Son dos Nada más ¿No? Ahí Esto ahí Esto ahí Y las regamos Vale Vale ¿Cuántas semillas Teníamos? Ahí Estaban ahí Cinco semillas Vale Aquí es que tenemos El espantapájaro Que si no Ya sabéis Que no Nos van a comer Se lo va a comer El cuervo Y no me molaría Nada eso No tengo para regar Bueno No pasa nada La dejamos aquí Plantada Y listo Vamos a vender Los gusanos Por ejemplo El rubí Podríamos venderlo Ahora que está Bueno no Está al mínimo Que se puede vender Tampoco no está Muy Muy bien de precio Sabéis Esto sí que lo podemos vender Ahora mismo Y tenemos un montón De semillas Entonces no queremos Comprar semillas Porque tenemos ahí Para Para hacer un montón De semillas Y lo que sí Que a lo mejor Vamos a necesitar Es algo de materiales ¿No? Diamantes Tenemos Podríamos hacerlos Todos los diamantes Y así Quitarnos los del inventario Por ejemplo Y tener solo barras ¿Sabéis? Pum pum Ahí estamos Y ya pues Solo vamos a tener Barra de Barra de diamantes ¿Qué? ¿Para qué sirve? Usa para craftear Igualmente ¿No? Para De estos Para sanillo Y esas cositas Vale Después lo vas a poder Combinar Oro con Con zafiro Oro con esmeralda Ok Vale Y esto lo único Que sirve Es para vender ¿No? Precios Y ya está ¿No? No sirve para Nada más Vale Es que esto se vende A muy buen precio También te digo Que ya Lo que te va a costar Hacer un Collar Que solo Valga 900 Oye cuidado Cuidado que no No es tan buen precio Como Como el que parece ser Vale Todo eso sí que lo vendemos Y Esto supongo Que se utilizará Aquí en el horno ¿No? Y podremos hacer más Esmeralda O zafiro O lo que sea ¿No? Ok Vamos a hacer Construir Esto No lo hemos podido conseguir No hemos conseguido Las 30 piedras No Pues vamos a pasar De siguiente día No he mirado nada De lo que se viene Durante la semana ¿Esto qué era? 0% Vale Que no podemos pescar Nada Hoy no se puede Pescar nada De nada Aquí tenemos Un montón de semillas Un montón de historias Ostras tú Son muchísimas cosas Vale Lo que sí que podemos hacer Es vender esto ¿No? Ahora está súper varada Tenemos un montón De semillas de estas Vamos a plantarlas Teníamos 8 ¿No? Esto está donde ocuparse Ahí A ver Y hasta aquí Ahí 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 Vale Vamos a plantar Todo esto Vale Esto lo podemos Tirar El chocolate Ostras Cuidado Cuidado Que el chocolate Se vende muy bien Pero claro Necesitamos todo esto Ahora mismo Flour Azúcar Harina Ok Pues Vale La carne Ya sé cómo se hace Es matando Los pollos ¿No? O la vaca O lo que sea Y la haces en el horno Y ya está ¿No? Y ya tienes Fósil ¿Cómo se conseguirá? Avispa Y mariposas No tengo ni idea ¿Y huesos? ¿Huesos se puede conseguir? ¿De qué? De los animales también Si los matas Vale El pan El pan es una cosa Que no sé Cómo se va a hacer A lo mejor en alguna Vale Se pueden hacer Sopas Se puede hacer Bastantes cosillas Los huevos Podemos hacer Huevos fritos Y a lo mejor Se venden mejor ¿No? No lo sé Vamos a ver Le podríamos mirar Los huevos fritos ¿Se venden bien o qué? A ver Si los veo Los huevos Pueden venderse De 20 a 60 ¿Y un huevo frito? Que necesitas Dos huevos De 60 a 200 Vale Sí Merecería la pena A lo mejor ¿No? Quedarte con Con los huevos Por ejemplo Vale Vamos a coger esto Bueno Muy rápido he dicho yo Vamos a coger esto Cuando eso No lo vamos a poder coger Pero Vamos a quitar un montón De cositas Por aquí Esto Todo esto Y vamos a sembrar Todo lo que Nosotros tenemos ¿Vale? Todo esto No se puede coger Ahora lo cogeremos Cuando eso Y vamos a plantar ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos Esta ¿Vale? Esta sí que la necesitamos Ya Así que vamos a Bueno Antes que nada Necesitamos Esto El juego es Un poco lioso ¿Vale? Se nota que Es un juego barato Que no No está súper bien pensado Así Que tenga una jugabilidad Muy ¿Cómo diría? Muy espectacular Pero bueno Se Se lleva ¿Vale? Se sobrelleva Vamos a plantar Estas Vamos a plantar De estas También Que tenemos Ocho Y vamos a plantar Esto Y esto Lo podemos vender Por ejemplo ¿Esto cómo está? White Bid Eh ¿Hace falta Para algún animal Esto? Parece ser que no ¿No? Entonces Lo podemos vender Es Ah Esto es para conseguir azúcar ¿No? Aquí Y se consigue azúcar ¿Vale? Pues vamos a hacer azúcar Que es importante Esto sí que necesitamos Para algunos animales No para muchos Pero sí que hay algunos Que lo quieren Por ejemplo Este Vale Ahora es que recogemos eso Este ¿Cómo está de precio? Está muy mal de precio Pero bueno Lo vamos a vender Porque no tenemos nada Eh La kale La voy a poner aquí Eso por ahí Y vamos a hacer más de esta ¿Vale? Porque si es azúcar Nos interesa Eh Después ¿Qué más podemos? Recogemos esto Calabazas Vamos a ver Lo que nos daban Los cerdos Con las calabazas Yo se los doy A todos los cerdos Vale Nadie más quiere calabazas Como están las calabazas Se venden bastante bien Así que las vendemos El chocolate También se vende muy bien Rubí Diamante Eh Fertilizante Como es fertilizante Lo podemos poner En cualquier momento ¿Por qué no ponerlo? ¿No? Ahí me falta algo Por plantar Podremos plantar Cualquier cosa Me da igual Esto mismo Y Ya está ¿No? ¿Qué más tenemos? Esto Eh De esto no quiere nadie ¿No? Esto sí que había Huevos Por aquí Para poder coger Eh Más Eh A ver Parcif Eh Nada de lo quiero Así que los podemos vender Los huevos Vamos a ver Vamos a craftear huevos fritos Ah sí Sí se puede craftear Es que como Como no te pone la opción ¿Sabes? Eh Consumible ¿Por qué? Porque no tengo espacio ¿No? Supongo Vamos a probar A vender Yo que sé Esto no lo quiero vender Eh Esto por ejemplo Vamos a vender esto Y Me gustaría vender más cosas A ver Necesitaríamos más horno ¿Verdad? Vamos a intentar ahora Construir más horno Y a ver si así Pues Eso No es más fácil Eh ¿Tenemos más semillas De árboles? Creo que no ¿No? Esto no Esto es Eh Cacao Vaya Chocolate Y aquí Eh Vale De aquí no se puede sacar nada La lana esta La podríamos vender Está muy bien de precio Y ya está Ahora mismo Ya está ¿No? Ahora sí que podríamos Craftear lo que viene siendo El huevo frito Necesitamos algo Para cocinar ¿Verdad? Un edificio Esto es para hacer La La Eh El tema de joyerías Y esas ¿No? Para cocinar Que hace falta Ah Hace falta esto Ok Pues Habrá que construir Más Más Horno ¿Sabe? Ahí No tenemos Piedra ¿Verdad? No No tenemos Piedra Vale Pues vamos a Conseguir piedra Tú Eh Aquí Un segundo Puedo craftear Eh Un pico De oro Por ejemplo Sí Vale Me voy a construir El pico de oro Hacha de oro Hacha de oro Y ahora mismo Yo creo que vamos Bastante bien Vamos a utilizar Lo que viene siendo Los materiales Porque si no ¿Para qué estamos Haciendo esto ¿No? Vale Ahora picamos Mucho más rápido Mucho más sencillo De coger las cosas Sí, sí, sí Vamos a Recoger Cositas Y Necesitaremos Madera También Lo que creo que habrá Que hacer Es más cosas De esta Para que haya más Piedra Por lo que viene siendo Toda Eh Toda la La granja ¿No? Vale Podemos hacer Una cosa Aquí Por ejemplo Así Y quitar Esto de aquí Esto de aquí Esto y esto Fuera todo Y ahora Con mi martillo Construimos esto Vale Le dejamos con piedra Y Ya está ¿No? Ya tenemos ahí Otro de esto De piedra Que lo podría haber puesto Por aquí al lado Pero claro Es que si no No Pero va a comer Eh No puede estar tan junto ¿No? Por lo menos Yo no me lo puedo No lo puedo poner tan junto Porque no me cabe todo Vale Esto lo tenemos Esto Vamos a construirlo Antes de nada Y aquí Se podría meter Por ejemplo Esto No se puede meter Esto Usa para craftear A ver Tú que puedes Craftear Un rubí Ok No pero con esto Esto es polvo De rubí O Como minan ¿No? Eh No lo sé Muy bien ¿Vale? Lo podremos vender La verdad No sé si hará falta Para algo Pero bueno Lo vendemos ahora mismo Y ya veremos Lo que hacemos Más adelante ¿Vale? Eh Esto Vamos a recogerlo Ok Eh Vale Esto está barato Los huevos No lo vamos a vender hoy Y lo que haría falta Es más azúcar ¿No? Hacemos más azúcar Y necesitaríamos Mucha piedra Mucha piedra Que no tenemos piedra No tenemos nada De piedra Loco Que no ha dado Los cerdo Trufas Vale Eh Se vende Lo más barato Y solo sirve Para eso ¿No? No sirve para Craftear nada El chocolate Se vende Bastante bien Lo podríamos vender Sabiendo ya Cómo se hace El chocolate ¿No? Porque aquí Por ejemplo Puedo meter más ¿No era aquí? Ah no Era aquí En el En los hornos Vale Eh Va Tenemos un montón Podemos venderlo Y aprovechar ¿No? Vale Pues listo Como tenemos Un montón De cacao Y hay un montón De cosillas Por ahí Para Para coger cacao Vamos a Quitar esto De aquí Que árbol Más duro ¿No? Eh Vamos a seguir Limpiando Lo que viene siendo Vale Esto Las trufas No sirven para nada ¿No? Lo que pasa es que Están súper baratas Pero bueno Las vendemos No pasa nada Y No se puede recoger Nada más Vale Podríamos quitar Unos cuantos árboles Que no nos estén Molestando Por ejemplo Aquí para que siga Naciendo más piedra Que no creo que tenga Nada que ver Pero bueno Los quitamos Y listo Vale Vamos a quitar Todo esto Vale Semillas Ok Vamos a ver La manzana Se vende Bien Venga Naranja También para el suelo Arándanos No se vende muy bien Pero bueno La vendemos igual Tenemos tres semillas Que las vamos a poner aquí Para hacer Vaya Y Pam Ah no tengo Energía Bueno La otra dos Para vender Mismo Y ya está Vamos a dormir Mañana que viene Consume Usa Consumible Y gana Veinte O sea Por cada huevo frito Por ejemplo Que me coma Gano veinte Por ejemplo Vale Por poner un ejemplo Un Un consumible Cualquier cosa De comida O cualquier cosilla De esa Nos vale Para Que sea un consumible Vaya Que te lo puedas comer Y listo Ok Tenemos nueve mil Nos quedan dos días Para conseguir los quince mil Cuidado Que vamos Muy Muy justo Vamos a hacer A ver si Pudiésemos Craftear Lo que viene siendo Es que comida No podemos Craftear Porque nos falta Nos falta esto ¿Verdad? Porque no Otro edificio No me hace falta Esto también Pero esto es para La madera Y eso No hace falta esto Pienso Y quiero creer ¿No? Ah no Y esto es para Hacer queso ¿Eh? Y Nada 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 Vale No hace falta Esta máquina Y esta ¿Vale? Así que Vamos a poner aquí Hacer iron Como locos Si encuentro el iron No tenemos iron A ver un segundo Esto es iron Pero no tenemos Iron Vale Pues vamos a Picar iron Un segundito ¿Dónde está el iron? Aquí Mira más piedra Que sí que no hace falta Y más piedra De esta Eh Joder Voy a tener que Hacer un montón De De máquinas De estas ¿No? Por lo que se ve Por lo que se ve Vamos a tener Vale Es la primera partida Tampoco No sé muy bien Cómo funcionaba Hay que entenderlo También Vale Entonces veo Que Para hacer más máquinas De Vale Todo esto Ok No se vuelve a reponer Lo tienes que poner tú Y claro Y ahora necesitas piedra Para poner más Vamos a quitar esto Para que salga La piedra Pero claro Hasta mañana Ya no vuelve a salir Ok Hay que ser más Inteligente Si no esto Se va a complicar La cosa Vale Vamos a recoger Todo esto Ok Esto no está listo Y Ok Pues vamos a darle De comer A lo que vienen siendo Los animales Esto que es Fertilizante Ahora Digo ¿Por qué no me deja Poner fertilizante? Vale Después Cogemos las zanahorias ¿Quién quiere zanahoria? De aquí Tú Come zanahoria Tú Toma zanahoria Tú ¿Quiere zanahoria? Tú también Tú también Vale Esa gente Ya tiene la zanahoria Ahora ¿Quién quiere de estos? Nadie ¿No? Vale Aquí sí que quieren ¿No? Es complicado esto No es un juego Tan fácil De llevar Vale Vamos a seguir Poniéndole más Comida De esto y esto No tenemos Así que lo podemos Podemos vender ya Todo ¿No? Porque de esas Tampoco teníamos Que yo sepa Nada ¿Verdad? Vale Vamos a ver Cómo están los precios Los huevos Hoy están Súper caros ¿Esto cómo está? No está tan caro Pero deberíamos De venderlo Esto está súper barato La galabaza también Pero Hay que venderla Sí o sí Por eso Porque no tenemos No tenemos dinero ¿Eh? Nos faltan 6.000 Por conseguir todavía ¿Eh? No sé De dónde vamos a sacar 6.000 Vamos a vender Las zanahorias Hoy se vende bien La ropa La tela Vaya La podemos vender El azúcar El azúcar Ostras tú Si ponemos azúcar A vender Y ponemos más azúcar A hacer aquí ¿No? Está Ponemos ahí A vender azúcar Y Como no tenemos iron Para quemar Podemos quemar Lo que viene siendo El oro Por ejemplo Por ejemplo Y ahora aquí Pues hay que regar Todo esto Y vamos a plantar Todo lo que podamos ¿Vale? Vale Eh Aquí Este árbol Lo podemos quitar Y este también Hay árboles Que te dan cosillas Y hay árboles Que no te dan nada Vale Tenemos un montón De semillas Vamos a plantar Vamos a plantar Porque Eh Otra cosa no Pero semillas Tenemos para un rato ¿Eh? Así que Por semillas No es Vale Podemos comprar Eh Podemos poner Eh Carrot Eh La kale Es la que mejor se vende De verdad Pues yo voy a vender Kale Esta es Para hacer Eh La harina Así que Deberíamos de poner Alguna a hacer Pero no es muy cara Tampoco Pero bueno Ponemos unas cuantas Por aquí Así Tapamos Todos estos huecos Y por ejemplo De la kale Podríamos poner Unas cuantas Tenemos un montón De semillas Eh Una barbaridad De semillas Eh ¿Qué semillas Queremos? Esto lo vendemos ¿Qué semillas Queremos? Ahora mismo Como no podemos Hacer esto Ponemos Ah bueno Ya no tenemos más Eh Un segundito Pues que semillas Tenemos un montón La verdad Voy a poner De De esta mismo Por tener algo Y De De esta Nada más Porque podemos Hacer azúcar Y el azúcar Lo podemos vender Y ya está Tampoco Vale Yo creo que Ahora mismo Estamos bastante bien ¿No? Esto lo podríamos vender Si supiese Dividirlo Lo vend Eh Me ha pasado Igual que en el video Anterior ¿Vale? En el video pasado Que lo vendí Sin querer Le he dado Al ¿Qué le he dado? Shift Eh Botón izquierdo Y se vende todo ¿Vale? Eh Para que a vosotros No os pase Venga Madre mía Eh Podríamos vender Por ejemplo Lo que es el diamante Podríamos vender El rubí Vamos a venderlo Y así pues Conseguiremos un poco De dinero ¿Verdad? El oro se podría vender Vaya A la muy mala Podemos vender cosas de aquí Ahora mismo Pues no No nos interesa Pero vaya Se podría vender Si Si no hiciera falta Voy a hacerme un martillo De oro Que creo que va a ser Bastante importante Hoy Hay que hacer Algún consumible Pero no No podemos hacer Ningún consumible No tenemos piedra ¿Y Que nos queda? ¿Podemos pescar? Podríamos pescar A ver lo que nos sale Tenemos un montón de peces ¿Eh? ¿Y Sherman? No han dado un logro Eh Pues mira Los peces Ni da mal ¿No? Podríamos venderlos Por ejemplo Y ya pues Conseguimos algo más De dinero ¿Sabéis? Eh Vamos a poner Lo que viene siendo Las semillas todas juntas Esto Todo junto Y Cosas variadas Pues por aquí El cacao Por aquí Y estas Tres cosas Pues ahí mismo Eh Lo del rubí Eh Lo de la esmeralda La podemos vender La podemos vender Esto es para hacer cristal La podemos dejar Ahora mismo Y la plantita esta La hierba La podemos dejar Eh ¿Qué más podemos gastarnos La energía? No haría falta Madera Tenemos un montón Lo que no tenemos Es piedra Pero madera Tenemos para aburrir Eh Vamos a coger algo más De De madera Y carbón Tenemos ¿No? Voy a pillarme Dos de carbón Por si Al caso ¿Vale? Vamos a pillar este también Lo quitamos de ahí en medio Carbón Más carbón Más carbón Carbón tenemos Para aburrir ¿Vale? Eh Lo que no hemos puesto aquí Ha sido La piedra esta Que no Lo que nos están dando Es piedra Pulida ¿No? Podría ser Podría ser eso Más o menos Es eso ¿Vale? Vale Tenemos una semilla de árbol Una semilla de árbol Que la voy a poner Pues Por aquí mismo Así Y la planto aquí Por ejemplo ¿Vale? Eh Podríamos Eh Quitar Un segundito ¿Esto cuánto ocupa? Todo esto ¿No? Pues voy a quitar esto Mierda Quería quitarlo Para que no me ocupara espacio De De lo que viene siendo esto A ver si me diesen más piedra ¿Vale? Pero bueno Vamos a dormir Eh Mañana ¿Qué pasa? Eh Menos 50 de energía Cuidado ¿Eh? Mañana no vamos a tener energía Para nada Pero bueno No pasa nada Vamos a darle Vamos a ver ¿Qué pasa? Voy a encenderlo Un segundo Ahí estamos Vale Va a salir mucho mejor Vale Tenemos de esto Que podemos hacer La harina Tenemos un montón De zanahorias Un montón De kale La verdad es que Wow Tenemos un montón De cosas ¿Vale? Vamos a hacer Despacito Y con buena letra Aquí han crecido Un montón de árboles Que ahora los quitaremos También Vale Tenemos menos 50 de energía Hay que elegir bien En qué queremos gastar La energía Y tenemos que conseguir Los 15.000 ¿Vale? Importante conseguir Los 15.000 Si no conseguimos Los 15.000 La hemos liado Vale La kale Vamos a pillar De esto ¿Esto qué son? Weat Y weat Vale De kale Vamos a poner Unas cuantas aquí Hacer Y de Zanahorias Por ejemplo ¿Vale? Por ejemplo Ahora Carrots Qué mal se vende La carro hoy Tío Mala suerte Hemos tenido Mala suerte ¿Vale? Hoy se vende Muy mal la carro Así que Mal asunto Porque no quiere comer Come Y dame la lana Por favor Que se venda Más o menos bien Estos son patatas Lo que me piden Y esta gente Me pide Esa semilla Que Esto todavía Creo que no lo he plantado Si lo he plantado Ha sido una vez Y No le he comprado más Debería de comprarla más Pero ahora mismo No estamos para Hoy se vende Todo muy mal ¿Vale? Hoy está todo Al mínimo de precio Así que Cagada Cagada Vamos a ver Si podríamos sacar Eso Ese dinero Que queremos sacar La verdad Fertilizante Lo vamos a utilizar Aquí Por ejemplo Vale Y ahora Tendríamos que Plantar Por si mañana Nos salvásemos Que no lo sé yo No las tengo todas Conmigo De que nos vayamos A salvar Pero bueno Lo vamos a intentar ¿Vale? Como poco Lo vamos a intentar Esto lo vamos a vender La arena No me No es una cosa Que me haga Mucha ilusión Y vamos a plantar Kale Toda la kale Que podamos Toda la semilla Que tenemos Y ahora vamos a plantar De que son La otra semilla Carrots Passer No tenemos Ninguna Ninguna Guay Ninguna patata No tenemos nada De eso Debería comprar Patatas O algo Pero ahora mismo Como no podemos permitir Vamos a comprar De esto mismo Vamos a poner Esta misma ¿Vale? Y ya veremos Si nos hablamos bien Y si no pues Al pozo ¿Vale? Que no vamos a tener que ir Esto lo dejamos ahí Haciéndose Recogemos todo esto Todo esto Y el azúcar ¿Cómo se vendera? Vale Se vende bien No te creas tú Que también No te creas tú Que también Con eso nos hacía El azúcar ¿Hola? Ah no Lo he vendido ¿No? Para hacer el azúcar Vale Mal asunto Pues Nos queda Que vender Nada más Quería dar La kale Uff No hemos salvado De milagro Estamos salvados De milagro De milagro Vale Tenemos un día más ¿Vale? Por lo menos Una semana más Tenemos Para terminar No sé por qué Me dan tanto carbón Por favor No me den más carbón Y dame más piedra Vale Este me ha dado Bastante piedra Yo necesito Toda esta piedra Pero urgentísimo Vale Y lo que necesitamos Antes que nada Va a ser Conseguir más de estos ¿Vale? Más de esto Para que nos sigan haciendo Más piedra Y más historias ¿Hasta dónde llega? Hasta ese ¿No? Vale Más o Sería por aquí Sería por aquí ¿Vale? Así Esto no tiene Rango Y esto Si tiene rango Vale Yo lo voy a poner Ahora mismo Por aquí Más o menos Y listo Vamos a ver Si lo podemos Conseguir Vale Necesitamos Claro Es que hierro No me deja conseguir De toda forma El iron ¿Cómo se consigue? A ver ¿Cómo se consigue el iron? No entiendo ¿Cómo consigo el iron? ¿Cómo? No lo hace muy bien ¿Eso? Vale Podremos plantar ¿No? Ah bueno Ya hemos plantado todo Hay que regar Lo que viene siendo Todo esto ¿Cómo se consigue el iron? Una preguntilla ¿Eh? Una preguntilla Curiosa Estoy pensando De cómo Se puede conseguir El iron Necesitamos construir Ya que Es que me hace falta Iron No puedo construir Nada Podemos construir Esto Pero no creo Que esto sea La solución De nuestra vida ¿Eh? Me te digo Vamos a construir A ver lo que pasa Vale Y aquí ¿Qué puedo meter? ¿Iron por ejemplo? No Madera ¿Verdad? Y esto lo que me va a hacer Me van a dar Planchas de madera Vale Y ahora construir Más hornos Ya no tengo más piedra Ok ¿Aquí qué podemos meter? Pues ya me queda Poca cosa que meter Más oro Voy a meter Voy a meter Voy a meter Voy a meter Más oro Aquí Podríamos Craftear A lo mejor Ah, claro No tenemos para Vale No tenemos Estas no las tenemos Ni de iron Pero claro Como no sé Cómo se construye El iron No quiero mejorar No quiero mejorar Eso Eh Qué putada ¿No? Es que no sé Cómo se consigue El iron No tengo ni idea Ni fucking idea Vamos a quitar esto Vale ¿Tenemos una semilla Por ahí? Sí, tenemos dos O tú te vas a poner ahí Y ya está La otra la vamos a vender Porque ahora mismo No tenemos más Y Pues hemos llegado De milagro Vale Así que Ya está Ahora mismo Hemos llegado De milagrito Vamos a dormir Y a ver si Es el final Porque puede ser Que sea ya el final Vamos a dormir Ahora como haya Una plaga de rata Cualquier cosa de esa Cuidado Cuidado Que se va a venir Pero bastante gorda Tenemos 300 Cuidado Vale Más fertilizante Más de esto Vamos a ponerle Fertilizante Por aquí Anda Esto había que recoger Vale Uy Me ha traído No tenemos Mucha cosa Un poco Vale Tenemos plan Plancha Vale Pero si es Que no No es eso No es eso Esto solo da carbón Nos están dando Un montón de carbón Voy a poner el oro No lo sé Por si no tiene ese oro Pero vaya Esto me está dando carbón Yo no quiero carbón Me te digo Vale Hemos pagado No Ya está No nos han dado nada más Tampoco ha sido gran cosa Voy a recoger Todo esto Pero yo lo que Necesitaba Era piedra Me te digo Voy a poner el oro Por si diese Hierro Con el oro ¿Sabes? No tengo ni idea Vale Carbón Lo veí a través de eso Y digo Voy a cogerlo A ver lo que pasa Y ya está Pues Vale Vamos a darle De comer a los animales Que podamos A los pocos Que podamos Y recogemos Todo lo que nos ven Y ya está Vale No se puede recoger Mira de esto Hoy si que vamos a tener huevos Vale Pues ¿Qué podemos meter aquí? Podemos meter Algo de kale Podemos meter de esto De esto También necesitaríamos Vamos a meterle tres Yo que sé Una más de esta Y Y ya está ¿No? Aquí me faltaría A lo mejor Una de esta Por ejemplo Vale Ponemos a funcionar esto Ahora que ya sé Cómo más o menos Va el juego La siguiente partida No vamos a cometer Tantísimos errores ¿Vale? Lo vamos a hacer Mucho mejor Lo vamos a llevar Más ordenado Y sé para qué sirve Cada cosa Sé que a lo mejor El iron no hay que Desperdiciarlo En hacer cualquier otra cosa O a ver Cómo se consigue el iron De verdad Esta partida Estamos aquí Para ir aprendiendo Un poco Vale Voy a escarbar aquí Hacer un boquete Y lo que vamos a hacer Va a hacer No sé ¿Qué podemos plantar? La kale ¿Cómo se vende? Hoy se vende muy bien La kale Vamos a venderla ¿Esto cómo se vende? Bueno Ahí La vendemos de toda forma Esto Está muy mal La harina esta Se vende muy bien Pero es que ahora mismo No podemos Hacer nada Sin que la podemos vender Y conseguir algo de dinero 25.000 ¿Eh? ¿Qué nos van a pedir? Cualquier herida Cualquier herida Conseguir ahora 25.000 Sin poder conseguir iron Que es lo que me extraña Tú Me falta un montón de iron Tío Voy a plantar Carrot Por ejemplo No parece que haya Mucho agarro por ahí plantado O sí No lo sé Y si no Y si era ahí Pues lo siento Pero como no sé Lo que llevo Ni lo que no llevo Pues ya está ¿Podríamos hacer Plantaciones más grandes? Podríamos hacerlas Más grandes La verdad ¿Podemos poner A vender chocolate? Pues podríamos poner A vender chocolate también ¿Sabes? Hay que luego Ones trabajen Vale Pues vamos a regar Ah mira Tenemos un montón de huevos Por aquí Todo esto está regado Esto lo recogemos Los huevos ¿Cómo se venden? A mal precio Vamos a esperar Porque merece mucho La pena esperar Porque son cosas Las cosas que se venden Carilla Y cuantas más tengamos Pues mira Pues mejor ¿Sabes? Así que Sí Merece la pena esperar Esto Merece la pena Hacer el chocolate Así que Lo vamos a hacer El chocolate Y yo creo que Y yo creo que ya está No tenemos Mucha más que hacer Voy a construir Otro de estos Ponemos otro de estos Necesitaría iros La verdad Es que esto no lo puedo construir Esto no lo puedo construir 15 y 25 15 y 25 15 y 25 Vamos a intentar 15 Voy a ponerte la piedra ahí Y vamos a hacer más madera de esta Ah bueno La hemos puesto ya Entonces esto hay que esperar a mañana Vamos a dormir entonces Me voy a gastar la energía esta En En talar árboles Por ejemplo Talar árboles Y me gustaría que me diesen Hierro No lo sé A ver un momentito Eh ¿Qué podríamos quitar? Vamos a quitar estas de aquí Y si hay para sembrar Para sembrar Vamos a abrir los huecos Antes de nada Esto Esto por aquí Esto por aquí Así Vale Y ahora todas las semillas Pues las vamos plantando Por las que nos vayan dando Eh Lo voy a regar también Y así pues no No hay fallo ¿Sabes? Eh Vamos talando Y ahora cuando nos dañan Bueno ya Tenemos pocas cosas ya Para talar Ya está No tenemos más energía Así que A dormir Mira No ha faltado una semilla ahí ¿Podemos plantar? Sí Plantar sí que se puede Vale Para dormir Esto podríamos plantarlo Pues sí Podríamos plantarlo Pero Tampoco Yo creo que está bastante bien Para ser la primera ¿Vale? Para ser más o menos la primera Más o menos Lo hemos llevado bastante bien Eh Voy a intentar hacer Esto ¿Vale? Lo de la joyería Vamos a intentarlo hacer Venga Vamos a dormir A ver lo que pasa ¿Qué puede ser el final? La verdad Eh Vale No han dado Misiones Requiere cinco Escarabajos Cinco platos de esos Y nos dan siete pollos Y ¿Qué coño es eso? No tengo ni idea De lo que es eso ¿Ugray? Eh Vale Mañana tenemos Ugray Podríamos esperar Ugray Ugray puede ser interesante Madre mía Que pecha de cosas Vale Entonces Esto Y tenemos un montón de semillas Y no tenemos Hueco para nada Vale ¿Cómo se vende esto? Está a mitad de precio Yo esperaría un poco Esperaría un poquito A ver cómo se vende esto Esto se vende muy bien Así que seguimos poniendo Esto nos va a dar muchísimo dinero Así que Por mi guay Vamos a ver cómo se está vendiendo el chocolate El chocolate se vende de lujo De lujísimo Vale Yo creo que he encontrado una minita He encontrado una minita aquí De dinero Y he sin contar Bueno los cultivos Sí Pero los Los que me dan Cacao Y esto ¿Sabes? Y vendo los Los productos que me están dando Y ya está No estoy haciendo muchas cosas más Eh Vale Tenemos esto Podríamos plantar algo Como por ejemplo esto Que me va a venir muy bien Para seguir vendiendo Incluso estoy pensando En hacer un montón de hornos Y solo metiéndole Cacao Y hacer más de esto Y poner más A ver Esto ¿Qué hace falta? Piedra Como en el 90% De las cosas Hace falta Piedra Vale Con esto se hacía el azúcar Por ejemplo Con esto se hacía el azúcar Que cuando no tengamos cacao Podemos hacer azúcar Por ejemplo La kale Se vende muy bien Nadie quiere kale ¿No? De los animales Así que la podemos vender Eh La coliflor ¿Alguien quiere coliflor? Aquí Yo creo que no Hay un pollo Que quiere coliflor Y poco más ¿No? Sí Poco más Ah bueno Espérate Hay que poner esto Antes de hacer Tú He vendido He vendido Lo otro Tú Vamos a poner aquí Azúcar de este Vale Ya está Eh Fertilizante Que no sé muy bien Lo mejorará Seguro No sé si se nota mucho Pero bueno Yo lo pongo Y listo ¿Esto qué son? Bueno Vamos a plantar una de estas Que no sé muy bien Lo que es Pero la ponemos Eh Todo esto Habría que regarlo El huevito La coliflor Este también quiere coliflor ¿Alguien más? Nadie más Es sobre ahí Los huevos Están a mitad de precio Vamos a esperar ¿Vale? De coliflores Tenemos un montonazo Vale Y necesitamos Árboles de cacao ¿Eh? Árboles de cacao Vamos a ver la piedra Cómo va Y el iron Mira Has salido iron Has salido iron Tú Vale Pues si le tenemos Puesto el oro Supongo que saldrá el iron ¿No? También Es como que puede salir Cobre Oro Y Y iron Por ejemplo ¿No? Vale Entonces vamos a poner Otro bicho de este Y lo vamos a poner Por aquí al lado Eh Bueno Picamos todo esto Creo que ya le vamos Pillando un poco más El de este al fuego ¿Vale? Sabemos más o menos Cómo funciona Yo no sabía que los minerales No iban a volver a salir ¿Vale? Pero yo ya sabía La verdad es que Me hubiese puesto A hacer esto Antes Buah Tenemos un montón de cosas Esto La coliflor Vamos a venderla Por favor Esto Hemos puesto Todos los hornos A hacer Ah Caca de vaca Tenemos mucha piedra ¿Eh? Tenemos mucha piedra ¿Para qué necesitamos La piedra? Para construir Otro de esto Nos va a merecer la pena Otro de esto Nos merece mucho 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 La pena Vamos a construirlo Y volvemos a hacer más Más de esto Vale Eso por un lado Aquí tenemos la madera Esto está haciendo más Comida Más semillas Vale Todo está perfecto Ahora lo que necesitamos Es Esto La dos Vendemos Eh Vale Más piedra Pues voy a poner más De De esto ¿Vale? Otra mina de estas Que esto llega Hasta ahí Hasta mitad del río Del lago este Eh No sé yo Si Si la pongo aquí Merecerá la pena Que a lo mejor No merece la pena Porque al no tener espacio No hace nada ¿Sabes? Entonces Sería una putada Que no me hiciera nada Vamos a construirla ahí Pero Pues no tenerla muy en medio ¿Sabes? Esto Después vamos a querer rubí Y cosas de esas Después Tendré que ponerme A cambiarlas todas Y que me den rubí Y cosas de esas Pero bueno Vale Las manzanas Las vendemos Estas cosas Las vendemos también Las berry Y más semillas De árboles Más semillas Pues por aquí Y esto Lo vendemos también Y creo que con eso Ya se ha acabado el día ¿No? Vamos a hacer Hasta el día De luz grave Y ya pues Sigue Que paramos Y dejamos el episodio Por aquí Hemos sobrevivido Otra semana más No sé que semana estamos No sé si es la cuarta ya Así que ya pues Le quedan dos episodios más Y estoy deseando A ver si llegamos Porque Viendo lo visto Cuidado No sé yo Si vamos a poder llegar Bueno Vamos a picar por aquí Lo que podamos Y listo Me han dado otra semilla Me han dado más cacao Así que guay Y los árboles son importantes Parece que no Pero son bastante Bastante importantes Tenemos un montón De madera Pero un montón Ostras ¿Qué podemos hacer Con la madera Que solo sea madera? Esto Merece la pena Esto Y si 25% Vamos a hacer Una de esta Un segundo Yo he puesto aquí Hacer más Si Esta mañana De tu forma Voy a probar A poner una Nada más Es que no sé Si me va a dejar Construirla No me ha dejado Construirla Perfecto Vale Pues mañana la ponemos A ver A ver lo que hace No lo sé Yo supongo Que pescar No por nosotros Y ya está No va a hacer nada más Está un poco mal Organizado todo ¿Vale? Por lo menos Claro Esto Como yo no sabía Cómo funcionaba Yo lo puse aquí abajo Pensaba que iban a hacer Otra cosa Y la verdad es que Está un poco mal organizado Eso Pero bueno No pasa nada Vamos a jugar El último día Semana 4 Si lo pones ahí Tonto Vale Triple gray Vale La coliflor La kale Parser shift Vale Un 100% más Besate ¿Alguno Crafteo? ¿Alguno de los crafteos? Te producirán 2K ¿No? Vale Triple O grape Vale Ese me mejora Beetroot Cabbage Carrot O La coliflor La kale Y el parsley Vale más Hombre Yo pondría La kale ¿No? O este Es que este Yo no sé Si No sé Si me va a merecer La pena Este Pero esto Va a ser Una vez A los Siempre Supongo ¿No? 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 O este Hombre Nosotros Tenemos un montón De kale Podemos plantar Un montón De kale De coliflores Y hacernos Rico ¿Sabes? Podríamos Coger este Por ejemplo Vamos a coger Este ¿Vale? Esperemos Que nos Salga Bien La cosa Espero Y no me arrepienta Pero bueno Estos Si Los Tenemos Vale Vamos a recogerlo Todo Lo voy a dejar Todo por ahí Tirado Y Vale Tenemos Todo esto Por aquí Más o menos Ok Tenemos un montón De piedra Vale Vamos a vender Las cosillas Mira Ha pescado un pez Sin haber terminado De hacer la trampa Esto es increíble Vale Vamos a vender Todo lo que podamos Y ahora seguimos Haciendo cosas Porque si no Vale Los huevos Vamos a venderlos Esto Ostras Hoy vale mucho menos El flour Pero bueno Lo podemos vender De todas formas No lo queremos Ahora mismo Para nada más Hasta que no No nos den Cositas O no Hoy no lo voy a vender Hoy me lo voy a quedar Vale Vale Vamos a poner el iron a hacer Iron Haciendo Vale El chocolate El chocolate ¿Cómo está? Claro No Pues lo vendemos Ponemos más chocolate A hacer Y me quedan cuatro Espérate por si acaso No pudiese Venderlo todo Esto Esto es para hacer azúcar Podríamos venderlo Ahora mismo O hacemos algo de azúcar Vamos a hacer algo de azúcar Y lo demás Lo podemos vender Tenemos un montón ¿No? Yo creo que sí La podemos vender Esto Vamos a hacer Lo que podamos Eso sin solo No merece la pena venderlo Así que es mejor venderlo Y ya está Vale Semillas Ostras Vamos a hacer zanahorias Y caca de vaca Que he vendido Todo lo que viene siendo He gastado todo Y claro Y no he puesto A hacer ninguna semilla Vamos a poner a hacer kale Que es la única semilla Que me queda por aquí Y ya está Vale La kale Vale un montón Y la coliflor También vale un montón Así que vamos a plantar Kale y coliflores ¿Ok? Venga Vamos a Hacer esto así Y A ver Esto lo vendemos Algo más Que haya que vender Nada ¿No? Coliflore Y kale La kale Supongo que se verá mejor Así que vamos a plantar Un montón de kale Ostras Espérate No he mirado Los días malos Vale Y Ostras Esto Esto es Esto es un problema Esto es un problema Porque aquí Las plantaciones Se nos mueren ¿Cuántos días tardan? Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Ah Caca de vaca Tú ¿Y esto cuántos días tarda? Cuatro Mierda El cincuenta por ciento De las plantaciones Se nos van a ir a la puta Pero bueno Esperemos que no Y ya está No lo sé yo ¿Eh? No No las tenemos Todas con nosotros ¿Eh? Vale Vamos a intentar Estos los tenemos Ya funcionando Sí Vale Vamos a venderla Carrot Por ejemplo Bueno Hay una que quiere Carrot Por ejemplo Vamos a darle Pero tenemos un montón De semillas Ahora voy Un segundo Vale Algo más Yo creo que ya está ¿No? Podemos vender esto Fertilizante Lo podemos poner por aquí Y vamos a coger Las cosas Y dejamos el episodio Por aquí ¿Vale? Vamos a vender La kale Las zanahorias También las vamos a vender No nos interesa Ahora mismo Esto lo vendemos También De esto tenemos Un montón de semillas Ya lo haremos Y Ya está Tenemos 8000 ¿Eh? Tampoco nos vamos Muy mal de dinero ¿Eh? Después de todo Tenemos 8000 No tenemos nada de piedra No tenemos nada De nada Pero bueno Vamos a picar Lo que vienen siendo Los minerales De aquí Eh Yo quiero Mi iron La verdad Me han dado piedra Que es interesante Mira esto es iron Tú Pilla iron Vale Ya sabemos Cómo se soluciona El problema del iron ¿Vale? Así que ya Tenemos iron Y tenemos de todo Un poco Así que ya Lo que vamos a hacer Es cambiar Uno de estos Por esto Y la piedra Sí que nos Sí que la necesitamos Todavía un montón Así que Podemos dejarlo así Y lo dejamos un poco Más equilibrado ¿Vale? Eh Piedra No hemos conseguido Para nada Para nada 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 Bueno Por lo menos Para hacer un Eh Building Para hacer un Horno más Sí que tenemos ¿Verdad? Vale Vamos a hacer un horno más Y ponemos a hacer aquí Iron Por ejemplo Ahí Ya tenemos ahí Más iron Haciéndose Ok Podemos Terminar de construir Esto Esto me das Un pez Ah vale Y ahí podemos poner Los cebos Que nos vamos Encontrando En el suelo Por ejemplo ¿Verdad? Vale Eh Ok Y es que Necesitamos Más hueco Tío Necesitamos más hueco Porque tenemos Un montón De De historias Y no tenemos hueco Para nada Pero vaya Vamos a regar Podríamos Talar todo esto Vamos a talarlo Vamos a talarlo Vamos a talarlo Así que La vendemos Vendemos Esto Vendemos Lo malo es que me cago Sin energía Para poder plantar esto Mal asunto La verdad Eh Vale Pues Yo creo Está bastante bien Vamos a dejarlo Por aquí Pasamos de día Y por aquí Se puede Quedar el episodio La verdad Es que Ha sido un episodio Bastante Teso Hemos estado Hemos estado Hemos estado Hemos estado muy Muy cerca Del final Pero lo que digo Muy Es muy cerca Lo malo Que tenemos Esto Esto va a ser Un gran problema Para poder conseguir Todo el dinero Que nos falta ¿Por qué? Porque aquí No nos dejan Nos van a matar La mitad De las plantaciones O sea De aquí Para allá Está todo muerto O de aquí Para allá Está todo muerto Entonces Y hace falta 25.000 Yo creo Que esta semana Eh Como esto Es que esto Puede ser totalmente Random Te puede tocar El primer día Aquí Y entonces Te da tiempo A rectificar Bueno Aquí no te puede tocar Nunca Te tocaría aquí A lo mejor Y tampoco Porque siempre El segundo día Es un great día El El upgrade Así que siempre Te puede tocar O aquí Eh Vale Durante el día Si compramos Las cosas Los items Eh Nos dan 30 O sea Eh Puede ser interesante Empezar a comprar cosas Hoy Por ejemplo Gastarnos dinero Y que nos vayan dando Un poco más Y ese dinero Poderlo invertir En un futuro Pero ¿En qué podemos comprar? Porque lo único Que nos van a dar Van a ser semillas O vacas O cabras O vacas Entonces No sé yo Si no merece la pena Comprar algo Ahora ¿Sabes? Entonces Nada Espero que Os haya gustado Que os esté molando Estamos muy cerca Del final Porque yo creo Que ya de esta semana Si que no vamos a pasar Pero bueno Eh Vamos a intentarlo Y nada más Espero lo dicho Que os haya gustado Y Y que abajo En la descripción Tenéis toda la información De tanto los directos Como de todos los vídeos Así que Os podéis pasar Y si dejáis un like O cualquier comentario Que me pueda ayudar En plan Cómo se separan las cosas Etcétera Etcétera En el inventario Yo por ejemplo Quiero dividir esto En dos puñados O por ejemplo Coger una madera Nada más No 251 ¿Vale? Pues si me lo podéis poner Por ahí Por los comentarios Se agradece Y también hacéis Que ayudáis A que el canal crezca Así que Lo he dicho Muchas, muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Barra directo Chao, chao